¡Electrolatino! No se da cuenta de cómo va, va, va La drogada puso flotar, va, va Pero le gusta cómo se siente No deja de tomar de nero Y anoche la corrala en los culos Y no se mueve más No puede más No tiene fuerza para disfrutar No tiene fuerza para disfrutar Ella se vuelve loca Lo mira y se mueve en la boca Se piensa que él es un divino Sabe que todo el mundo la toca Quiero un poquito de tu rap No se da cuenta de cómo va, va, va La drogada puso flotar, va, va Pero le gusta cómo se mueve y le pide Quiero un poquito de tu rap No se da cuenta de cómo va, va, va La drogada puso flotar, va, va La drogada puso flotar, va, va, va La drogada puso flotar, va, 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 va Gracias.